Buenas tardes a todos. Mi nombre es Julia Pelin. Soy una especialista de comunidad del Departamento de Salud Pública Programa de Preparación. Gracias por estar con nosotros esta tarde para nuestra reunión de respirar hacia el otoño para estar preparado para esta temporada del otoño. Así que esto es para el otoño del 2022. Nosotros vamos a estar ayudando a la comunidad preparándose para emergencias de salud pública. Antes de comenzar, quiero repasar cómo puede utilizar los servicios de interpretación y cómo puede hacer preguntas. Va a ver los intérpretes de lenguaje de señas. Y están en la parte de arriba de la pantalla. Si va a participar en la sesión con otro lenguaje, puede hacer clic en el globo que está en la parte de abajo. Y hay diferentes canales que están disponibles. Y hay una imagen de eso en la pantalla. Hay cinco lenguajes diferentes, inglés, francés, vietnamés y español. Y usted puede entrar para escuchar en la reunión en su lenguaje. Gracias a los intérpretes. Y les quiero animar a hacer preguntas a través de esta sesión. Puede escribirla en donde dice Q&A, como ve en la pantalla. Y nosotros vamos a contestar las preguntas al finalizar de la sesión. Y quizás entre medio vamos a hacer una pausa para poder contestar las preguntas. Si estás llamando y sus preguntas no fueron contestadas, puede enviar un correo electrónico a public health preparedness arroba fila punto gov o llamar al 2 1 5 4 2 9 3 0 1 6. De nuevo, mi nombre es Juliet Palin, especialista de comunidad con el Departamento de Salud. Conmigo está Chiniqua Andrew, educadora para el programa de preparación. Y miembros de nuestro equipo van a estar asistiendo a contestando preguntas durante esta reunión. Nosotros somos parte del programa de preparación y nosotros ayudamos a las comunidades prepararse para emergencias de salud pública como las pandemias de el COVID influenza. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la temporada de otoño. La salud respiratoria, entendiendo cómo los virus pueden cambiar al pasar el tiempo, comparando y contraste de COVID-19 e influenza de temporada, las razones por las cuales uno debe de hacerse las examinaciones y las medidas prevenitivas. Y después nosotros vamos a repasar este recurso de exámenes de COVID-19 y de comunidad. Y después terminaremos con las preguntas. Y quiero animar a todos que utilicen la cajita de Q y A para que pueda hacer las preguntas durante el seminario. Así que vamos a comenzar. Hemos comenzado el otoño y en Philly y ha comenzado el tiempo frío, pero hoy está un poquito más caliente, pero el clima está cambiando y el aire está un poco más frío. Ya las personas están sufriendo de problemas de respiración, especialmente durante el otoño. El aire frío puede causar diferentes cosas que afectan la nariz, las vías respiratorias, los senos nasales. Y así que nosotros vamos a hablar acerca de cómo podemos respirar mejor en esta nueva temporada del otoño. Enfermedades respiratorias pueden ser muy comunes en el otoño. Esto puede ser causado por infecciones o los trabajos o las condiciones de domicilio que pueden exponerlo a estas enfermedades respiratorias. Y pueden ser enfermedades como la influencia, la influenza de temporada y COVID 19. Pero en sí también el COPD, que es la enfermedad de obstrucción pulmonar crónica y cáncer de los pulmones y asma. El clima puede tener parte de enfermedades respiratorias. También pueden haber maneras de ser exponido a cosas del ambiente. Así que personas que su trabajo y condiciones de domicilio lo pueden exponer a complicaciones respiratorias. Esas son cosas de prioridad alta. Y vamos a hablar de cómo prevenir esas enfermedades serias. Cosas como menos acceso al cuidado médico o viviendo en domicilios más antiguos que tienen pintura de plomo o asbesto. O menos acceso a comida saludable o mala nutrición o estar en vecindades con mala calidad de aire. Y pueden exponerlos a un virus que le pueda afectar en las vías respiratorias. Así que estos factores que yo he puesto en la pantalla pueden afectar a muchas personas de color, especialmente en Filidelfia. Y es importante que personas que están expuestos a contaminantes del ambiente tienen que cuidarse más en esta temporada. Y quizás te está preguntando por qué estamos hablando más de estos enfermedades como la influenza o el COVID 19. Es importante hablar acerca de enfermedades respiratorias porque es la cuarta más alta causa de muertes en los Estados Unidos. Y usted puede prevenir y realiviar síntomas respiratorios. Y queremos asegurarnos que usted puede entender estos factores para que pueda estar al tanto de su salud. Especialmente en este otoño. Ahora se lo voy a pasar a nuestra educadora de salud, Shanika. Que ella va a hablar acerca de influenza de temporada y el COVID 19. Influenza de temporada y COVID 19. Vamos a hablar acerca de las mutaciones del virus. Mutaciones del virus es normal y esperado. Para que los virus puedan sobrevivir necesitan un dueño y eso serían las células de nuestro cuerpo. Ya cuando el virus entra en nuestro cuerpo, se empieza a reproducir y se empieza a esparcir. Lo más que un virus circula en una población de personas, lo más puede cambiar y mutarse. Y esto cambia el virus. Y estos cambios en el virus pueden causar diferentes variantes de la enfermedad que pueden causar que el virus sea más o menos severo. Y porque los virus están cambiando, es muy importante mantenerse al tanto de todas las vacunas y todas las inyecciones booster. Así que, ¿cuál es la o qué es influenza temporada? Y eso se llama el virus de influenza. Es uno de las infecciones más comunes de respiración. Y puede afectar la nariz, la garganta y algunas veces los pulmones. En octubre comienza la temporada de influenza y termina en como abril. Así que en el último, este, hablamos de cómo los virus pueden mutarse y crear diferentes variantes. En la influenza, uno de esos virus. Y uno de los más comunes que circula alrededor de las personas, este, el día de hoy es influenza A, que H1N1, el virus. Influenza A, H3N2, virus. Influenza B, 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 virus. Como hemos visto, alrededor de los últimos dos años, hay diferentes variantes que se han mutado desde la pandemia en 2019. Y uno de los más comunes es el omnicrón. Así que la influenza de temporada y el COVID-19 tienen algunas similaridades. Ambos son virus de respiración, pueden ser esparcidas de persona a persona, y también pueden tener diferentes síntomas y señales. Y estos señales y síntomas pueden ser fiebre, tos, o síntomas como resfriados. La única manera de diferenciar el COVID-19 y influenza es al hacerse el examen. Y cómo estas dos se pueden esparcir. Las maneras que se pueden esparcir, a través de las gotas. Así que vamos a decir, si alguien está tosiendo y usted camina cerca de ellos, esas gotas ahora se pusieron sobre usted y los puede respirar e infectarse. Una de las otras maneras es al tocar objetos o superficies donde los virus están. Así que usted toca a donde usted abre la puerta, donde una persona que está infectada tocó, ahora usted puede ser infectado al tocarse la nariz, los ojos y la cara. Así que también, las personas que están infectados con el COVID-19 o influenza, quizás no sientan ningún síntoma. Y pueden esparcir el virus al otro sin que ellos sepan que están enfermos. Así que síntomas comunes de la influencia de COVID-19. Fiebre. Y pueden ser de síntomas leves o fuertes o ningún síntoma. Uno de los síntomas más comunes al COVID-19 es el cambio en el sabor o pérdida de olfato. Y también se puede ver brevemente con personas que tienen influenza. Y las examinaciones es como usted puede ver si tiene COVID-19 o si tiene influenza o quizás ambas. Influenza y COVID-19 puede afectar a personas en diferentes maneras. Personas que están en alto riesgo de experimentar complicaciones más severas debido a estos virus. Son personas que son de más alta edad. Los ancianos. Que ellos hacen la mayoría de las hospitalizaciones de hospital. Personas que tienen condiciones médicas como condiciones del corazón, cáncer, diabetes, alta presión, VIH, o que tienen el sistema inmunológico débil. Enfermedades respiratorias como asma, condición de obstrucción pulmonar, cáncer de los pulmones o más. Personas que están embarazadas. Personas que están embarazadas. Y infantes y niños. Así que todas las personas que están experimentando alguna enfermedad deberían de contactar a su doctor de cabecera. Especialmente. Esto es importante. Especialmente. Para las personas que caen en alguna de estas categorías. Que contacten a su doctor de cabecera o su doctor primario. Para que puedan evitar alguna complicación. Y esto es para que ellos puedan estar al tanto de lo que está sucediendo. Y qué opciones de tratamiento están disponibles para usted. También utilizando una máscara. Un cubrebocas. En lugares que hay muchas personas. Lavándose las manos. También pueden ayudar a prevenir la influenza y el COVID-19. Si usted tiene un amado. Que cae en alguna de estas categorías. Se tiene que asegurar que está chequeando cómo ellos están durante esta época. Así que. Hay diferencia entre la influenza y el COVID-19. Especialmente cuando se trata de las complicaciones. Y esto es muy crítico. Como. Una persona que tiene la influenza. Puede adquirir pulmonía. Mientras alguien con el COVID-19. Puede experimentar daños de largo plazo. A los pulmones. O algún otro síntoma que dure por largo plazo. COVID-19. Puede afectar a las personas más severamente. Y es muy importante contactar a su doctor de cabecera. Si está experimentando algún síntoma. Gracias, Shinika. Antes de proceder a la próxima sesión. Y voy a parar a ver si hay alguna pregunta. El chat. Así que no hay preguntas corrientemente. Shinika habló acerca de las personas que están a riesgo de las complicaciones de estas enfermedades. Y habló acerca de las enfermedades que muchos de nosotros estamos familiarizados. Si usted tiene influenza o COVID. Usted puede entender que las personas normalmente se pueden tratar en la casa. El descanso es importante para que pueda su cuerpo pelear en contra de las infecciones. Hidratizándose. Tomando bastante agua. Jugos de sopa. Si tiene una abuela. Este. Como yo tenía. Mi abuela tomaba mucho. Ginger. O soda de jengibre. Así que asegúrese que esté tomando bastante líquido. Porque los síntomas de la influenza. Y el COVID-19 puede causar mucha deshidratación. Y algunos medicamentos sin receta pueden ayudar con algunos síntomas. Personas que tienen síntomas más leves o que no están en altos riesgos de complicaciones. También se pueden tratar con drogas antivirales. Que se pueden ser recetadas por sus doctores. Pero es esencial que tan cuando los síntomas comiencen. Que usted hable con su proveedor. Acerca de las mejores opciones de tratamiento para usted. Las personas que están en riesgo de enfermedades serias. Pueden hablar con su proveedor. Acerca de diferentes opciones de tratamiento. Y esto es lo que habla. Este. Esta parte. Para la influenza y COVID-19. Así que yo había mencionado antivirales. Anteriormente. Y hay diferentes tratamientos que puede ser elegible. Que necesitas ser tomada entre dos días de sentirse. Enfermo. O. Tratamiento de anticuerpos monoclonales. Y también es esenciales. Si tienes diferentes condiciones médicas. Poder hablar con su proveedor. Acerca de las mejores opciones de tratamiento. Así que seguimos diciendo que. Debería hablar con su doctor de cabecera. A través de esta presentación. Porque teniendo un doctor de cabecera. Es el primer paso. Para asegurarse que esté saludable. Es muy importante. Tener un doctor de cabecera. Que usted. Confía. Y que le conteste las preguntas. Que usted tiene preocupaciones. Así que uno. Un doctor de cabecera. Le puede ayudar. A mantenerse saludable. Y puede ser el primero. Que puede tratar. Cualquier problema de salud. Que puede. Comenzar. Y en la pantalla. Puede ver. En la página de web. A donde usted puede. Encontrar. Un doctor de cabecera. Doble. 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 De la presentación. De en persona. O a través. De video. O teléfono. Y le animo. Que usted vaya. A esa página de web. Para que pueda. Acceder. A los diferentes lugares. Y ubicaciones. Este. Y. Acceder a estos recursos. Si usted no tiene. Un doctor de cabecera. Un. Proveedor. Le animamos. Que encuentren a uno. Antes de que se enferme. Para que sea. Cómodo. Esto. Hablando con alguien. Que le pueda ayudar. A sentirse mejor. Así que nosotros. Sabemos. Que la influencia. El COVID. Pueden afectar. A las personas. Diferentemente. Unas personas. Pueden tener. Ningún síntoma. Algunos. Este. Experimentan. Síntomas leves. Otros. Pueden experimentar. Complicaciones. Severas. Y es muy importante. Especialmente. Si. Usted. O su. Amado. Está en riesgo. Enfermedades. Serias. Que. Sénico. Había. Mencionado. Que ustedes. Busquen. Atención. Médica. Inmediatamente. En este. Presentación. Hay un. Listado. De. Los. Síntomas. De influencia. Que puede ser. Preocupantes. Como. Dificultad. Respirando. Falta de respiración. Corto en respirar. Mareos. Debilidades. Temperatura. Fiebre. Más de. 104. Para niños. O. No regresando. Para la temperatura. Después de pasar tiempo. Si. Alguien. Está. Experimentando. Estos. Síntomas. Deberían. Estar. Llamando. Nueve. Once. Inmediatamente. Así. Que. Nosotros. Vamos. A la. Próxima. Parte. De la. Presentación. Incluyendo. Las. Preocupaciones. De. Síntomas. De. COVID. Diecinueve. Y. De nuevo. Podemos. Problemas. Respirando. Dolores. O. Presión. En. El. Pecho. Cambio. En. El. 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 su amado, usted o su hijo, reciban la ayuda necesaria. Mientras comenzamos las temporadas de influenza y COVID, necesitamos ser vigilantes. Las mejores maneras de protegernos es adquiriendo la vacuna y nosotros vamos a hablar un poco más acerca de eso en la próxima parte de la presentación. También hay que recordarse lavarse las manos frecuentemente, cubriéndose la boca cuando está tosiendo y utilizan un cubreboca o una máscara, especialmente si está adentro de un lugar o un edificio alrededor de otras personas. Si necesitan máscara, puede ir a bit.ly-free-n95a y si usted se siente los síntomas o se siente enferma, es mejor quedarse en la casa para no infectar a otras personas. Y por último, debería de limpiar las superficies que están constantemente siendo tocadas. Y como mencioné, las vacunas son buenas maneras de protegerse en contra de la influenza y el COVID. Y usted puede programar ambas vacunas de influenza y COVID-19 para la misma vez. La vacuna de influenza es actualizada todos los años para proteger en contra de los diferentes tipos de influenza que van a ser los más comunes y peligrosos durante esa época. Y en la pantalla puede ver la página de web que es la próxima parte de la presentación. Vamos a hablar acerca de el booster actualizado de COVID-19 y para que pueda buscar la clínica más cerca de usted para adquirir esas vacunas. Y en la pantalla puede ver la página de web. En la próxima parte de la presentación. Vamos a hablar acerca de el booster actualizado de COVID-19 y esto es para aquellos que ya han recibido la vacuna de COVID. Ya por lo menos más de dos meses atrás ya usted puede adquirir el booster bivalente y le puede ayudar a protegerlo en contra de enfermarse seriamente debido a este virus. Se reconoce como el booster actualizado y tiene una combinación del booster original con protección actualizada en contra de los tipos de COVID-19 que son más contagiosos. Y esperado que mientras nosotros hablamos acerca del booster quizás se sienta hay otro booster. Pero sí se espera que el que virus como el COVID-19 influenza se pueden mutar y cambiar al pasar el tiempo. Así que van a seguir viendo versiones actualizadas de COVID-19. Y lo más probable que es que va a ser en la parte rutinaria de cuido de salud como el la vacuna de influenza. Si usted tiene alguna pregunta acerca de la vacuna bivalente. Nosotros tenemos materiales y recursos de preguntas que son comúnmente preguntadas acerca de estas vacunas para que usted pueda tomar decisiones informadas de la mejor manera que usted se puede proteger. Y nosotros vamos a repasar más este acerca de cómo poder adquirir esos materiales y recursos al seguir con la presentación. Así que esta próxima parte de la presentación tiene la página de web para la vacuna de COVID-19. Y usted puede ir a fila punto GOV diagonal vaccine o vaccine punto GOV vaccine se deletra VACCINE punto GOV y hay diferentes clínicas gratis y centros de salud que usted no necesita seguro para poder ir y recibir esas vacunas del COVID-19. Así que yo voy a pausar antes de seguir a los recursos de la ciudad del COVID-19 para ver si hay alguna pregunta. Hola, esta es beca. Hay una pregunta acerca del contenido que usted estaba hablando acerca de y una de las preguntas fue las personas indocumentadas van a tener acceso a estas cosas. Usted no necesita identificación o seguro ni ningún tipo de documentación para recibir estos recursos y especialmente para el COVID-19 las vacunas están disponibles para todas las personas en los Estados Unidos, no importando su estado de inmigración o su estado de residencia. Así que si tienes seguro, quizás puede ser facturado. Pero si no tienes seguro, no deberían de estar facturándolo para la vacuna del COVID-19. Y hay otra pregunta acerca de las máscaras y el cubrebocas. La pregunta que preguntaron, una de las personas preguntó cómo uno se debe de poner la máscara apropiadamente. Hay que buscar la máscara que le sirva mejor y que es cómodo y que sea cómoda suficiente para que usted lo pueda utilizar constantemente y frecuentemente. Tiene que utilizar una máscara que se sirva y que se pueda poner por encima de la boca y la nariz. Y el tipo de máscara depende en su nivel de riesgo. Si usted está en más alto riesgo de enfermarse, usted debería utilizar de las máscaras que son más efectivas como la KN95 o la N95 o utilizarla en ambos asuntos. Si está en menos riesgo para infectarse, puede utilizar una máscara que no sea tan de protección. Y va a haber más recursos acerca de los diferentes tipos de máscara que puede utilizar en la próxima parte de la presentación. Gracias, Beca. Y se lo vamos a pasar a Shoni para que pueda hablar acerca de los recursos de la ciudad de COVID-19. El COVID-19 y los recursos de la ciudad. Nosotros sabemos que durante la temporada de influenza, el COVID-19 continúa siendo una preocupación. Así que es muy importante de continuarse de hacerse las examinaciones de COVID-19. Usted no puede notar o saber si es que tiene el COVID-19 o la influenza sin hacerse el examen primero. Y es importante hacerse la examinación para ver si tiene uno o el otro o ambos de las enfermedades. La manera que usted se puede hacer las examinaciones es que usted puede hacerse la examinación rápida de COVID-19. Si los resultados son positivos, usted se puede contactar a su doctor de cabecera para dejarles saber lo que está sucediendo, cuáles son los síntomas que está experimentando. Déjenme saber a las personas que están a su alrededor que usted tiene un examen positivo o resultados positivos y especialmente a esas personas que están, que usted tiene contacto frecuentemente con ellos. Los guías corrientes nos dicen que usted se debe aislar de otros por cinco días. En las poblaciones de alto riesgo, quizás se tienen que aislar más tiempo y tiene que consultar con su doctor para averiguar. Y otros recursos de examinaciones es que usted puede hacerse el COVID, el examen de COVID-19 gratis, aun cuando no tiene seguro. Y esa página de web es bit.ly, diagonal COVID Resource Hubs, que es C-O-V-I-D-R-S-O-U-R-C-E-H-U-B-S. Y algunas compañías de seguro están requeridos reembolsar ocho exámenes de la casa del COVID-19 por mes. Y usted puede ir a geo.cms.gov-3-L-Q-O-0-Y-K. Y nosotros le vamos a proveer estos recursos también para que usted los tenga. Y no repasé la parte de los resultados negativos. Si una persona probó negativo, pero tiene síntomas, es mejor quedarse en la casa por lo menos 24 horas después de que la fiebre se vaya. Y incluyendo, contactando a su doctor de cabecera y su médico. Algunos lugares de recursos. PDPH tiene diferentes recursos para el COVID-19 alrededor de la ciudad que puede distribuir exámenes para que se haga en la casa y otros tipos de recursos. Estos lugares son Bethany Baptist Church, Iglesia Bautista, Mi Salud, Centro de Salud, Mount Enon, Iglesia, Whitman Plaza, Shops at La Sale. Y usted puede ir para el enlace de recursos que vit.ly-covid-resource que es R-S-O-U-R-C-E-H-U-V-S para la hora y la ubicación. También unidades de exámenes móviles para adquirir esos exámenes y recursos. Y aquí está el listado que están en la ciudad, están abiertos los martes a sábados. Así que vamos a tomar un momento para respirar. Así que nosotros queremos reconocer que el COVID-19 ha cambiado la dinámica que nosotros vivimos físicamente y mentalmente. Su estado mental es muy importante igual como su estado físico. Así que ejercicios y respiraciones son uno de los recursos para ayudar a mejorar la función de los pulmones, incrementar el uso de los pulmones y aliviar la ansiedad y el estrés. Así que nosotros vamos a tomar un momento para hacer ejercicios de respiración. Y antes de comenzar yo voy a modelar de cómo podemos tener técnicas de respiración y después comenzaremos el video. Así que nosotros vamos a respirar por 5 segundos, que usted va a respirar, inhalar para adentro por 5 segundos. Y después va a exhalar por 5 segundos. Así que respira para adentro, 5 segundos. Y ahora respira para afuera. Y ahí lo haremos por 4 sesiones. Así que inhale para adentro. Y ahora exhale para afuera. Respira para adentro. Y ahora respira para adentro. Y ahora respira para adentro. Exhale para afuera. Y ahora respira para adentro. Inhala para adentro. Exhale para afuera. Así que yo espero que estos ejercicios es cansaron que usted se sienta mejor y más calmado. Usted no lo tiene que hacer tan rápido. Lo puede hacer a su propio paso. Y es importante que cuando tenga un momento para sí mismo, para ayudar con sus pensamientos, es una de las decisiones que pueda hacer. Así que su estado mental es muy importante. Así que enamórese de cuidarse a sí mismo, que eso incluya su mente, su cuerpo y espíritu. Si usted o alguien que usted conoce está experimentando una crisis mental, por favor, llama al 215-685-6440. También interpretación es disponible 24-7. O usted puede ir para una encuesta de salud de comportamiento que es gratis y otros recursos al ir a healthymindsphilly.org. Una carta será proveída acerca de los recursos de la salud mental en el correo electrónico. Y gracias por repasar estos ejercicios de respiración. Antes de dejarlo ir, les quiero dejar saber acerca de los pedidos de materiales. Si usted necesita más materiales o recursos para distribuir como papeles a sus comunidades o van a ver diferentes cartas y lo que lo llaman flyers o papeles con información. También puede ir para la página de web para recursos adicionales bit.ly diagonal y usted puede pedir los diferentes recursos en diferentes lenguajes. Y nosotros vamos a darle seguimiento con el correo electrónico que enviamos la semana que viene incluyendo la grabación. Para mantenerse conectado con nosotros informados, usted puede acasarnos al correo electrónico de public health preparedness arroba fila punto gov o dejan un mensaje al 215-429-3016. Si todavía no ha estado o no se ha hecho parte de la red de patrocinadores de respuesta de comunidad, usted puede ir para el bit.ly diagonal phl community response. Si quiere al día de día a día actualizaciones y alertas puede para la oficina de emergencia y usted puede ir a red y fila o enviar el mensaje de texto a red y fila al 888-777 hoy visitar el fila punto gov diagonal red y gracias por su atención a todos y puede esperar un correo electrónico de nosotros la semana que viene y con más información que nosotros repasamos y ahora vamos a tomar el tiempo para contestar alguna de las preguntas que este fueron hechas en el chat gracias y hubieron dos preguntas más que llegaron a la registración al presidente veo que los niños están teniendo más problemas respiratorios que lo normal y eso es normal y para los niños nosotros hemos estado viendo señas que este año puede traer más infecciones respiración de respiración y eso es porque la distancia social las máscaras que nosotros tomamos para prevenir la expresión del COVID incluyendo para protegernos en contra de otras infecciones de respiración ya las quitaron y como hay más personas que están viajando y las restricciones fueron quitadas ya pueden haber más transferencias de infecciones y eso es una razón importante de recibir la vacuna de COVID y de influenza para protegerlo a usted y a otros de infectarse y mantenerse en la casa cuando están enfermos y limpiándose las manos para mantenerse seguro y para ayudar a mantener a otros seguros la otra pregunta que fue preguntada qué puede hacer un asmático para prevenir el COVID-19 para prevención usted puede seguir los mismos reglamentos que los demás y cubriéndose en lugares con el cubrebocas en lugares que están muchas personas utilizando la vacuna si usted tiene una condición crónica como el asma se le puede pegar más rápido esas infecciones como el COVID-19 y otra de las cosas que usted puede hacer es trabajar con su proveedor de salud y si no tiene un proveedor de salud conseguir a uno utilizando uno de los recursos que le vamos a enviar un doctor o un proveedor que lo conoce y que puede causar esas infecciones o cómo puede prevenir esas cosas que pueden infectar y cómo utilizar los medicamentos para mantener el asma bajo control durante esos meses de COVID-19 si se enferma es importante contactar su proveedor de salud para que ellos le puedan ayudar como ya los conocen y le pueden dejar saber qué es lo que necesitan hacer o cuándo y para emergencias si es necesario esas son todas las preguntas que nosotros recibimos así que gracias y vemos una pregunta más y se trata de las grabaciones que se comparten en YouTube vamos a tener todas las grabaciones en todos los lenguajes que fueron interpretados van a ser publicadas así que yo creo que esa es la última pregunta si hay alguna más vamos a esperar un ratito más para que usted las pueda enviar así que gracias a todos los que hicieron parte del seminario de respirando hacia el otoño y siga viendo sus correos electrónicos para mantenerse al día y para que este reciba toda la información acerca de la otra reunión o seminario de salud así que tenga un buen resto de su día y Gracias.